Yendo con el viaje a Las Vegas, estamos en Gateway Classic Cars Chequense esto, lleno de carros buenísimos, ahorita les voy a enseñar los que más me gustaron Uno de esos fue este mero, este es un Corvette Z06 Precioso, trae uno de mis motores favoritos, que si me conocen ya saben que es el LS7 Me encanta ese mugroso motor Y otra cosa bien importante para el Corvette, no tanto el precio, sino que es Manual Zucco, esta es una máquina de track para pura diversión Sin rollos, es el que más me hubiera querido llevar No el que más me gustó, pero si el que más me hubiera querido llevar Y chequense este Corvette, es primera generación Estaba precioso, trae un LS1, muy buen swap Se veía muy decente toda la chamba, la verdad me gustó mucho Igual estaba manualito, con transmisión de 6 cambios Yo creo que era una T56, los interiores bien chidos Y la verdad estos carros son preciosos, preciosos, preciosos Miren nada más, que preciosura Y toma los hot rodsitos, había varios hot rodsitos bien padres Este estaba muy muy limpia la chamba El motor pues es un LT, no me gusta tanto, de los de Corvettes noventeros Pero jala bien, y al final, buenos interiores El color negro con rojo estilo Viuda negra Siempre es una combinación ganadora Se veía muy bien el hot rod Este también igual negro con rojo Small block Chevy Y que creen, este era un Ford Ya ven que no soy el único que le pone motores Chevy a los Fords Chequense el volante de cadena Y esto era lo más importante Traía, yo creo que era el tanque de gasolina Y luego traía ahí las handles o las manijas para servir la cerveza Bien chingonas, chequense las llantotas La suspensión, estaba bien bonito Este carro tenía muchísimo estilo Y este Chevelito estaba precioso Motor original, small block Chevy Se veía todo muy de la época O sea, todo muy acomodadito Era un 70 Patrón de colores bien bueno Ya saben, rojo, negro No me gusta tanto el techo de vanil Y en este caso, si se fijan en el asiento de banca Pues no era un SS Entonces no traía los buckets originales Este otro carrito estaba precioso Chequense las flamas Bien, bien clásico Un estilo de modificación bien clásico Los interiores pues lo tenían medio cochinón Pero estaban bien, nada más un poco viejitos Y este es para los JDM Ya saben, y aunque este carro no es un JDM Porque si se fijan trae el volante en el lugar original JDM significa Japanese Domestic Market O sea que tuvo que haber salido solamente Y ser vendido en Japón Entonces pues no Pero es un Mitsubishi 3000 GT Bien bonitos carros Para mi gusto es uno de los JDM más subestimados Porque el VR4 era una bestia Y este Fox estaba precioso Era convertible En muy buenas condiciones para el año del carro Ahí se ve que trae un trancazo en el asiento Pero chequense ese precio No mames Se veía muy bien el carro El tablero muy decente Todo se veía muy padre Trae ahí el asiento roto, la piel Pero pues nada que no se puede arreglar Y este GTO Checate Este GTO Máquina 400 Chulada Los interiores están muy bien Y creo que no No era un GTO Era un Tempest Era un Tempest Está precioso Ahí se ve que es poste Por eso no es el GTO Y interiores bien Igual no son de cubo Palanca la columna Pues está bien Está bien bonito Mucho potencial para hacer una réplica de un GTO Y mucho potencial para hacer un resto mod Y este es uno de los que le traigo ganas Ya saben Quiero un camino Tengo rato buscando un camino No me he querido animar Si me han salido varios Pero han estado bien fregadones Y este es SS Si señor 396 Y que creen Que si era un SS 396 Checate los interiores Todo SS Los bucket seats La consola La palanca de avión Uff Me encanta este carro Y lo más importante Ya saben El Big Block Ahí estaba Si señor Si era Big Block Sote Les soy sincero Odio Esos filtros No me gusta como se ven Para nada Son funcionales Si Tuvieron su moda Si Pero es un Big Block Sote Me encanta Este GTO Este si era GTO Y también está muy bonito 1969 Más o menos No cheque bien el año Bucket seats La pintura La pintura no me gusta tanto Pero chequense His and Hears En la palanca Trae ahí El El Antiguito De auto stick Mecánico Y este si es mi estilo Un Chevelle Vagoneta Para ser un Slipper Bien asesino Trae un Small Block Chevy Bien arregladito El motor Chequense bien bonito Me gustó muchísimo Los interiores Estaban muy Muy limpio Se ve que estaba Un poquito Modernizadón Si se fijan Los asientos Son modernillos La palanca De cambios No me gustaba Nada Pero pues en general Estaba muy bonito El carro La verdad Me gustó Mucho Mucho Y aquí vienen Las grandes ligas Muchachos Para todos los que preguntan Ando buscando un charger Me ayudas a conseguir Un charger Bla 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 Siempre les pregunto Una cosa Cuanto presupuesto Traes Y les voy a enseñar Por qué Bueno pero primero Chequense Este maldito charger Está precioso Manual RT Era big block Está Chingoncísimo La verdad Me encantó Me encanta ese color Pero cálense El precio Es suco Para que se vayan De pompas Los que quieren uno 117 bolas Y si Son güeras Y este Era otro Que también Está muy Perro Big block Traía Six pack Chequense Ese motor No hay cosa Más sexy Que ese Maldito Motor Me encanta Un mopar Auténtico Está en muy Buenas condiciones Se ve que ya había sido Restaurado No está original El vinil No me gusta Tanto a mí Pero ya saben Son gustos No quiere decir Que tenga nada de malo Y chequense Los interiores Con el pistol grip Si algún día Te topas Una palanquita En el yonque Agárrala Me la mandas Y te voy a dar Todo mi cariño Y qué onda con este Sentía que allá adentro Iba a estar Snoop Dogg Está super Gangster Me gustó Muchísimo Era un Cadillac Traía un color Bien extraño Se fijan Esta pintura negra En línea roja Pero la pintura negra Trae una perla roja Muy muy especial De hecho nosotros Una vez pintamos Así una camioneta Los interiores Muy equis Como eran esos carros Pero chequense No se alcanza A ver muy bien La perla Pero una perla roja Muy 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 rara La verdad La pintura Estaba padre Sí me gustó No se alcanza 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 No se alcanza